El pelón se está fusilando Aquí está todo, fin gato verde ¿Te tumbaron? No Hey, tenemos más gente acá ¿Cómo llego contigo wey? Yo voy, yo voy, yo voy Viene gente, pero entramos tú y yo, Samus ¿Dónde están pelón que te tumbaron? Aquí, aquí en este edificio wey Cúbreme, ve el gollo wey Ve el gollo wey Ve el gollo wey Aquí estoy viendo, estoy viendo aquí Ya de nuevo cagada Pégase para acá pendejo Culo neres, que bárbaro Si, si es un culonazo Estoy aquí esperado que jade Wey Faje Está abajo No, que dos Coyo ya, bien para acá, puta madre No, no, se tardó un verga No, oye usted, cuidado, hay gente que viene por atrás Ve el gollo, ve el gollo Ve el gollo, ve el gollo Vete, 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 vete No, Jorge, no Pues como no van a venir Jorge Picale la F No te levantes wey A ver qué, no, Jorge No hay, no hay, Jorge, no hay No hay